de Rubén Uriah, así que vamos a seguir, vamos a seguir viéndolo, vamos a seguir viéndolo y en el último capítulo, ya tenéis dos capítulos subidos al canal, en el último capítulo nos hemos quedado con la cosa de no deberle nada a nadie, y yo en eso estoy muy orgulloso y hay gente que me dice, un abrazo crack, Jaime, y me dice, no es que eres muy pesado con que no deberle nada a nadie, vosotros sabéis lo importante que es en el día de hoy poder dar opiniones libres, bueno, libres podemos darle a todos, pero sin tener la necesidad de, uy, a ver qué digo, a ver si éste le va a sentar mal, o a ver qué digo, a ver si éste ya no me va a contar cosas, o a ver qué digo, si éste no me va a dar X, es muy importante, más de lo que creéis, más de lo que creéis, lo digo tal cual. No, pero, 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 yo tomo un apicinado romántico y que no soy de la teoría de Madrid, solo le pego palos en la medida en la que él pudo convertirse en el protagonista y el impulsor de un cambio histórico y prefirió, y lo entiendo, lo entiendo, un cambio en su cuenta corriente. A ver, es que periodistas como Varela me hacen a mí decir que el sí, que Simeone cobra poco, y yo esa frase no me gusta, ¿eh?, porque se usa en un contexto que creo que no es el correcto, pero a mí periodistas como Varela, como el Átigo Serrano, como el otro, el ABU, ¿tú te crees que puede poner ABU y no puede poner Silo López?, ¿tú te crees que es profesional esto?, con la pasta que gana, o sea, es tremendo, ¿no?, me hace, me hace decirlo, Simeone cobra poco, porque luego tienes que aguantar a semejantes bobos, tío, todos los días. Por eso nadie en la prensa defiende al Cholo, no tiene amigos. A ver, también te digo una cosa, Bubas, ¿eh?, a mí cuanto más críticas una cosa, más me da por defenderla, y no voy a mentir. A mí si ya hay una corriente, de la que Simeone, 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 más voy a defender al Cholo. Ahora, cuando consideré que tengo que, no atacarle, criticarle, no es lo mismo atacar que criticar, lo voy a hacer igualmente. Lo voy a hacer igualmente. Yo insisto, abrid los ojos, los periodistas deben favores a todo el mundo. Está fin, no es ningún delito reconocerlo, parece que estamos contando aquí cosas y que nos dan envidia. No, no. Periodistas, todos, gente, todos. No se salva ni uno. Deben favores. Todos. Así os lo digo. Sí, sí, te he entendido, te he entendido. Pero los pretorianos, mira, te digo, los pretorianos en la prensa hace ya creo que tiempo que dejaron de ser, ¿no? Los había de Mourinho, los había de Simeone y tal. Sí, sí, sí. Pero porque no se casa con nadie, Simeone. Es una cosa extraña, ¿no? Que la prensa nunca gusta. Es como Luis Enrique, gente. A vosotros, Luis Enrique, os puede caer fatal. Lo que queráis. Lo que queráis. Pero Luis Enrique tenía muchos amigos en la prensa, en Gijón, uno de ellos, Juanma Castaño, tal, tal. Y de la noche a la mañana, en cuanto que empezó a ser entrenador de fútbol, pues cortó su relación. Y no me parece mal. No por Juanma Castaño, sino por X. Y cortó su relación con todos los periodistas. No me parece mal. ¿Qué pasa? Que Luis Enrique es el tipo más criticado por la prensa en este país. Y después Simeone. Porque no tiene relación. A lo mejor con Uría sí, pero yo sí que Uría, de verdad, yo le critico mucho a Uría porque hay cosas que no estoy de acuerdo y que no me gustan o que no los veo, no sé, y le veo cosas que tampoco me gustan mucho. Pero hay que reconocer que él lo hace de corazón. Hay que reconocer que Rubén Uría se le ve que lo hace porque realmente lo siente. No es un papel como hacen algunos. Algunos otros periodistas, sobre todo de la caverna. No sé si me hago explicar. Por eso a mí me hace gracia algunas cosas. Y me río y ya está. Es lo que hay. No ningún falta de respeto a los periodistas, pero sé cómo va el mundo. Sé cómo va ese mundo. Sé cómo funciona ese mundo. Tengo amigos que están metidos en ese mundo. Y de ver favor, eso es una putada. Y tener que llegar a final de... No a final de mes, pero tener que llegar a subir en un medio de comunicación es muy complicado. La gente dice, no, ¿por qué no te metes aquí a Twitch o a YouTube? Porque a lo mejor tienes que trabajar 7 días a la semana. ¿Sabes? A lo mejor tienes que trabajar 7 días a la semana, 30 días al mes y 360 días al año. 360 días al año tienes que trabajar. O más. O todo el año. Y lo dice un tío que se ha tirado 3 días sin trabajar y al palo del agua con casos justificados. Por eso digo que se vive muy bien siendo periodista. Todo el mundo te conoce, tal, 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 pero... Pero, claro, le tienes que deber favorecer a todo el mundo. Nada más. Ya está. No pasa nada. Ya está. No pasa nada. Él sabe mejor que tú y que yo lo que ha pasado en la Tui Madrid. Porque está dentro. Lo hizo como jugador. Vivió todo aquel proceso de la compra, la expropiación, a no sé cuánto. Y está viviendo como entrador todo lo que pasa. Me imagino que él llegue ahora verano y habrá con Andrea Berte y le dirá, quiero a Pepe, a Juan y a Banel. Y si dices que se van a ir 10 tíos, pues imagínate los nombres que habrá dicho Simeone. Pues de los que haya dicho, a los que le traigan, pues ya me lo traerás. Tú repasa. Ahora, si hablamos de un momento puntual de... Yo repaso. Hay que pensar. Yo repaso. El que decide... El que decide, por ejemplo, mantener al propio Ortega es él. Después de zamparse contra su voluntad que fuera al Mundial de Qatar, por ejemplo. Porque el equipo gana ocho títulos... Escucha, y el que gana ocho títulos es él. Y el que pone al Madrid contra la pared es él. Y el único que ha conseguido después de 14 años poner al Madrid contra las cuerdas es él. Y el que quieras todo es él. Porque a la cagada, si tú quieres, de Simeone, hay 70 aciertos. Indudablemente, si hay lo contrario. Pues es indudablemente... Raúl, 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 pero si es indudable, si tú dices que es indudablemente, ¿de qué estamos hablando y discutiendo? Tenemos que hablar de otra cosa. ¿Queréis hablar del Cholo? Yo os digo, mira, el Cholo en dos años ha cometido más errores que los últimos 10. Somos los primeros que lo decimos. Si al Cholo lo podemos hasta matar. Pero es que el Cholo es innegociable. Es como Florentino perece en el Madrid. Florentino se puede equivocar 100 meses, pero es innegociable en el Madrid. Ruiz, en paz, descanses, se puede equivocar mil veces, pero es innegociable. La clave del Cordero la has dicho tú. ¿Qué necesidad tiene el Cholo de quedarse aquí, recibir palos como, vamos, como misiles, que has dicho tú antes, sabiendo que la única razón por la que está aquí es para ser palapeto? O sea, Cholo no tiene la vergüenza teoría de decir, yo me quedo aquí porque aquí me quieren como entrenador y como ideólogo. No, aquí me quieren de chaleco antibalas. Y Cholo traga y Cholo mama porque le pagan 10 o 15 o 30 millones. Naturalmente, pero claro, Raúl, pero te digo una cosa, pero como tú, como yo, como David, porque si te pagan 40 kilos, te pagan 40 kilos... Yo hoy con mi cronomía también acepto ser el palapeto de no sé quién, si me quintuplican el sueldo, claro. Pues ya está. Pero hoy no tenía necesidad. Y sobre todo, Raúl, si resulta que es que tú dejas Radio Marca con 5 millones de audiencia. ¿Verdad? Por cierto, algún día alguien tendrá que explicarle a la audiencia de las radios por qué celebran el récord, bueno, el récord, las buenas cifras del EGM cada vez perdiendo más oyentes. ¿Alguien tendrá algún día que explicarle a la gente por qué ahora mismo 800.000 oyentes, el programa más visto, es celebrado como si fuera la rebosquia, eh? Cuando José Ramón de la Morena y José María García tenían hasta 2 millones. ¿Alguien tendría que explicárselo a la gente por qué se celebran estas cosas? Coge Radio Marca con 100.000 y lo deja con 5 millones de audiencia, coño, pues normal que te ofrejan un contrato y que tú lo... Claro, pues eso es lo que pasa con el Cholo Simeone. Que antes de que llegara el Cholo, que es que hay mucha gente que, por lo que sea, por lo que sea, que no lo sé, eh, puede que porque no os guste el Atleti o porque no quieres al Atleti, puede, eh. Es que el Atleti venía de quedar eliminado con un segunda B en casa, el Albacete, en un partido de ida y vuelta, que le dio un baño, se iba a segunda. Bueno, que ganó un doble T con Antic y una golfa con Kike. No, 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 que no, que no te hablo de eso. Sí, 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 no, muchas cosas. Que cuando estaba de eso, hubo un señor en tu programa, en tu programa, que me acuerdo como si fuera ayer, un crack, eh, no sé qué será de él, y dijo, ahora viene, si me oye el mono Burgos, el mono Burgos se va en la segunda. Un crack en tu programa, tío. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Quién fue Raúl? Porque siempre habéis maltratado al Atlético de Madrid. Y a mí eso me ha parecido siempre genial, porque es nuestra razón de ser. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Atlético de Madrid se ha maltratado en los últimos años. Porque el Atlético de Madrid no puede permitir jamás en la vida que su único objetivo sea ganarle al Madrid y lo demás tocarse las pelotas. Eso es una vergüenza. Y cuando los aficionados del Madrid me dicen, habéis hecho el partido contra nosotros, pero los demás no hacéis nada, llevan toda la razón. Pues sí. Toda la razón. Aquí sí que le doy la razón. Y mis 10 es a la gente del Madrid. Y mis 10 es a gente como tú, Raúl, que sois críticos y siempre le pedís más al Atlético de Madrid. Es decir, sí, pero desde otra perspectiva. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí te lo compro, Rubén Guría, pero desde otra perspectiva. Es decir, lo de gente como Raúl Varela es desde la perspectiva del madridismo. Y eso para el Atlético de Madrid no es positivo. Lo de gente como Rubén Guría es desde la perspectiva del Atlético para poder mejorar. O de lo que creerían ellos que es mejorar. No comparemos. No comparemos. Está bien que Valera siempre sea crítico, que te caiga mejor, que te caiga peor. A mí, sinceramente, como persona me han dicho que es buena gente, pero como periodista, pues, hijo, ¿qué quieres que te diga? No, 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 no trago, no trago. No trago. Trabajas en un medio, además, patrocinador del Club Atlético de Madrid, ¿no? Y lo haces desde una perspectiva en la que el Madrid siempre está por encima, ¿no? Entonces, bueno. Mi 10 es. Porque tú serás del Madrid, del Cádiz, del que sea. Pero tú siempre le has pedido de una manera coherente. Hay otra gente que no. Que solamente dice que es del Atleti y se dedica a matar al Cholo, a matar a los jugadores, a matar... Pero no hablan del problema del Atleti. Y el problema del Atleti, os lo voy a decir para que se os quede claro, que aunque os da igual, yo os lo digo. El problema del Atleti es que lleva 30 años siendo una agencia de compraventa de jugadores. Claro. Cierto, es. Factos. Factos. Lo de gente como tú lo ha hecho con Segunda, se hubiera estado sembradísimo. Puede ser, puede ser, puede ser. Y el Cholo Simeone... Puede ser, pero no lo sabemos. El Cholo Simeone, con todos sus defectos, con todo lo defensivo que sea, con todo lo que crees que sea, lo ha puesto en lo más alto, donde el Atlético de Madrid jamás en la puta vida había soñado. En dos finales... ...de Champions, a 30 segundos y a un penalti de tener al Madrid en las cuerdas. No digo a un Madrid normal, al mejor Madrid o uno de los mejores Madrid de la historia. Y eso lo ha hecho él solo. Él solo. Oye, llegados aquí, Rubén, que lo hemos hablado tan bien, yo soy de los que... Ni Dadi, ni Lático, ni Raúl piensan lo que yo, pero yo decía... Digo, joder, es que yo creo que el Atlético tiene que preocuparse mucho de entrar entre los cuatro primeros, que... No, ya no. Yo creo que ya no. Que no está ni mucho menos fácil. Ojalá que no entre. ¿Cómo que ojalá que no entre? ¿Cómo? ¿Qué dices? Bueno, no está mal pensado a veces... Lo que dice que no está mal pensado a veces es mejor que explote todo, que no ir poniendo panche. Porque a veces... Esa es una postura de Rubén. El verano, la playiza, te ríes porque Guardiola le mete y cuatro a Madrid, le echa a Europa y vas encontrando excusas y no mete la tijera como tienes que meterla. Esto lo conozco yo. Esto es de primero de barcelonismo. Es decir, quemémoslo todo. O sea, lo que hace Rubén ahora es... En Madrid le pasa igual, ¿eh? Bueno, pues mira cómo está el Barça, David. Mira cómo está el Barça. ¿Ves? Es que encima ya empiezan a hablar de otros y dicen, no, mira tú cómo está el Barça. Pero tú... Pero tú eres periodista del Madrid Club de fútbol, o sea, del Real Madrid Club de fútbol, o eres periodista de Radio Marca. Y este tío es periodista de Radio Marca o periodista del Barça. Es que, tío, es como, ¿por qué a la prensa del Madrid no se le puede decir absolutamente nada? Porque te responden como auténticos fanáticos del Madrid. Diciendo, no, pues que mirate tú, el Madrid líder y el Atlético y lo sé qué. A mí no me digan nada. Pero, de, que no, esta es una discusión del Bar. Que no eres un periodista... Iba a decir una cosa, iba a decir. No eres un periodista a sueldo de Florentino, que puede ser que sí, pero no eres un periodista contratado por Florentino. No tiene sentido, tío. No tiene sentido. Bueno, pero es producto de la calentura de lo que pasó. Creo que no, David. Si el Atlético... No creo que pase. Si el Atlético le mete cuatro al Inter de Milán, la historia cambia. Que sí, hombre, que sí. Muy bien, ese día me llamaréis y yo vendré aquí y diré que somos los número uno. Pero que no se trata de eso. Si te estoy diciendo otra cosa. Insisto, ponte la rueda de prensa de ayer del Cholo y escucha. Hay que el objetivo... ...pues levantarse y ganar al Betis para quedar entre los cuatro primeros, que es lo que le interesa al club. Venga, os lo vuelvo a poner, gente. Os lo vuelvo a poner los últimos segundos de lo que dijo Simeone, que ya lo hemos puesto en la parte uno, pero lo podemos saber ahora. Mira, he escuchado esto, ¿eh? Escuchad esto. Oye, ¿por qué no funcionas? Ah, ahora, ok. Ya sea en la parte ofensiva y ya sea en la parte defensiva. Felicitar al rival porque lo hizo bien y mereció ganar. Y nosotros a trabajar y a estar pensando ahora en el Betis, que es lo que le importa al club. Vale, seguimos. Pero desarrollame lo de... Ojalá no quede entre los cuatro primeros. Es que eso, tío... ¿Qué provocaría? Pues... Una cosa que... Yo... Me da pena porque... En esa labor mercantilista, lo que me refiero, Rubén, es que en esa labor mercantilista, y que yo estoy de acuerdo contigo, en muchísimo... Rubén Urias está duro, pero se acerca mucho a la verdad atlética. Estaría bien tener un debate sobre qué es la verdad atlética. También, ¿eh? Yo ahí lo diría, Rubén Urias está duro, pero se acerca mucho a su verdad. Porque yo le veo un tipo que no te miente a la cara, ¿sabes? Te dice la verdad, te dice lo que siente. Pero... Yo no diría la verdad, ¿sabes? No hay una verdad. No hay una verdad porque todo el mundo va a pensar un poco más diferente. Puede estar más de acuerdo o menos, pero... La verdad no existe. Pero su verdad sí que la tiene bien clara. Y eso a mí sí que me gusta. Eso yo se lo valoro mucho a Urias, ¿eh? Eso yo se lo valoro mucho a Urias. Que tiene clara cuál es la que él cree que es la verdad del atleti. Su verdad, ¿sabes? Muchísimas cosas. Bueno, entonces lo que haría la propiedad del club es... Todavía invertir menos en el equipo. Porque tenían la excusa de que nos han metido la Supercopa y pierden dinero. Y tenían la excusa de que si no entrasen en Champions no tienen dinero tampoco. Pero, Siro, sí, genial. No, pero escucha. ¿Veis cómo cambiaron también el... ¿Veis cómo cambiaron también un poco las filtraciones de... Primero pasaron a que si el atleti no entraba entre los cuatro primeros, no había dinero para fichar. Luego pasaron a que si el atleti no entraba en los cuatro primeros, hay muchas posibilidades de que el año que viene se tengan que vender cosas. Y ya la última es, si el atleti no entra entre los cuatro primeros, el club no es viable y tendría muchos problemas económicos. O sea, ¿cómo ha cambiado el mensaje, no, de esta gente? ¿Sabes? ¿Cómo ha cambiado durante los años el mensaje de esta gente, no, tío? ¿No creéis así? Porque yo lo tengo clarísimo. Ha cambiado muchísimo. A peor. Y lo que debería haber sido a mejor. Tampoco lo entiendo, ¿sabes? Esa cosa, ¿no? Obviamente es su verdad, pero hay una verdad que debería ser para todos. Pues mira, a lo mejor no lo es. Y a lo mejor aquí hay gente que ve que Lojil lo ha hecho bien. Quiero decir, aquí es bienvenido todo el mundo. Lo que pasa es que yo sí que tengo clara mi opinión de que para mí Lojil no... O sea, como gestores, ok. Como ha dicho, ¿eh? 30 años de compraventas de jugadores, puta madre. Lo que es hacer un equipo que se forme durante un pan de años para poder pegar ese asalto a ganar otra liga, ganar las copas, ganar un doblete, ganar un triplete de la Champions, no sé qué. Pues mal. Mal, mal, la verdad. Una cosa, si haga lo que haga. Haga lo que haga. Los medios los tienen controlados los dos que tienen controlados los medios. Facto. Y todos los veranos nos vais a contar lo mismo. Facto. Que la Leti tiene un plantillón. No, o sea, a mí no me tienen controlado. No, a ti no. Pero he dicho a los medios. Bueno, a ver, Silo López. Algún día nos deberías contar también por qué te fuiste de Telemadrid. Algún día, ¿eh? Nos deberías contar por qué te fuiste de Telemadrid. O quizá será porque te echaron o porque te dijeron... Algún día nos lo cuentas, Silo López, cuando quieras, ¿eh? Tantas puñitas a Pedrerol y tal, pero cuando quieras hablas... Tantos videitos hacia Pedrerol, pero cuando quieras hablas de Telemadrid, Silo López. A ver qué pasaba en Telemadrid. Ya. Y en los medios, todos los años hay un plantillón. El plantillón y el plantillón y el plantillón y el plantillón. Eso sí, no le digas a los medios que sumen. No, pero Rubén, yo vuelvo otra vez a los... Uriah, habla con Medina. Y con Egea. Y con Isaac Suárez. Habla con ellos. Llévalos al canal a ver qué tienen que decir. Ostras, qué casualidad que son los únicos que no quieren ir nunca a ningún canal, ¿eh? Hostia. Ni con Uriah les he visto, ¿eh? Yo tenía la esperanza de que Uriah consiguiera que Medina fuera un día. Entró un día con Alberto Barbero. Así a la dejo y yo creo que le hicieron hasta en la encerrona. Imagínate. ¿Qué pasó en Telemadrid? Que lo cuente Silo López. Yo no tengo que contar esas cosas. Búscalo. Búscalo. Búscalo en... Por ahí, buscarlo, ya veréis. Algo os van a contar. Hay que saber sumar o restar y no tienen ganas de hacerlo. Y te digo. ¿En qué sería bueno para el Athletic no entrar en Champions? Es lo único que hay... Hombre, en que sería una catástrofe de locos, en el que habría que hacer una reestructuración de locos y en el que a lo mejor esa gente se plantearía vender el club. Puede ser así, ¿no? Eso es lo que yo te pregunto. Que dices... Porque estaría más cerca el día que de verdad escucháramos todo lo que tiene que decir Simeone. Ah. Ya. Un tío al que le han llegado a vender a jugadores en el descanso de un partido. Es verdad. Cierto es. Elías no fue. Y a uno sin debutar. Era tragado. O sea, no podemos criticar a Xavi porque le hagan una convocatoria y que Simeone... Igual te refieres a Augusto Fernández de aquella temporada donde en las vísperas de ir contra el Barça... Augusto fue. No me acuerdo quién fue. Se queda con 12... Con 12 seniors. Que se hubiera ganado en el Camp Nou se ponía a 4 puntos o algo así. No recuerdo exactamente cómo era la situación. Por ejemplo, ¿no? Recuerdo aquel año que acabó con 12 o 14 seniors. Raúl, si no me refiero a eso. Mira, yo lo digo de verdad. Que no es por hacer daño o por hablar por hablar o por destruir todo, ¿no? Ni por despecho, como dice David, no. Yo creo que el Cholo, que es el tío número uno del club junto a Luis Aragonés, yo creo que ya llega un momento en el que ya no puede más. Yo no sé si es este, si será después del Inter, si será dentro de un año o dos. Yo creo que este modelo ya no da más. O a este señor le das armas o no puede competir ya más. Ya no puede competir más. Está cada año con una plantilla peor. Si se van 10, lo que tendrán es que dejarle elegir a esos 10. No. Si al final lo que prevalece es lo que tú has dicho, creo que con razón. No, voy a traer a este que es de Mende. Voy a traer a este que me interesa, que es del Benfica. Voy a fichar a este porque me llevo bien con Fernando Roch. Nosotros seguimos en las mismas, efectivamente. En eso tienes toda la razón. Al jugador que traspasaron en descanso fue a Falcao, que le dijeron que ya lo habían vendido. ¡Hostia! Eso no lo sabía yo, tú. Por cierto, esta semana, recordadme, a lo mejor mañana no nos da tiempo. No nos da tiempo mañana, seguramente. Pero pasado, recordadme, ver la entrevista de Falcao, que no la hemos visto y la tenemos pendiente y quiero verlo. Dura media hora, pero quiero verla. Es que creo que, por lo que sea, no lo sé. No lo sé, que yo entiendo a todo el mundo. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie, pero... ¿Tú crees que... Luis Aragonés esto se lo come? No. 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 Pero ¿y por qué se lo come el Cholo? Ya está respondido. Pero digo, ¿y por qué se lo come el Cholo? Porque Diego Simeone se ha ganado hasta el último minuto, o el último segundo del último minuto de su vida, sentado encima de su dignidad. ¿Por qué ha cogido un equipo que estaba destrozado? Ya, pero Diego, tú decías, Luis, eso no lo tragaría. ¿Por qué lo traga el Cholo? Joder, pues te lo explico porque lo ha contado Raúl. Porque, vamos a ver, aquí hay una situación de confort, de comodidad. Es decir, tú no me das, tampoco me pidas. Si tú no me das, tampoco me pidas. Yo vengo aquí, hago lo máximo posible, yo tal. Pero yo no puedo hacer lo que a mí me gustaría si tú no me das armas. Y entonces los otros le dicen, da igual, tú quédate entre los cuatro primeros. Y entonces, pasa lo que nos dicen todos los madristas, los que quieren al Atleti y los que odian al Atleti. Que es, sois unos segundones con quedar entre los cuatro primeros os vale, con hacer el partido con el Madrid. Facto, otra facto. Ya estáis. Y te digo una cosa, ¿sabes lo que más me duele? Llevan razón. Por cierto, solamente por información a mucha gente de tu chat, que ahora estoy empezando a leerlo, que me dicen que soy muy pesado, llevan razón. Pero solamente una cosa para que lo sepan, y ya nos quitamos de hablar del Atleti y hablamos de Mbappé. Os lo digo para que lo sepáis. Hace tiempo que el Cholo Simeone no es el mejor pagado, no del mundo, ya no es ni el mejor pagado de la Liga. Lo digo para que la gente lo sepa. Más o menos que Mbappé, que ahora el baremo lo marca Mbappé. No, cobra algo menos que Lucas Vázquez. Digo que el Cholo ya no es el que más cobra, pero además, os digo una cosa, eso es parte de lo que digo que viene en verano. ¿Vosotros pensáis de una cosa? Si el Cholo Simeone se baja el contrato a la mitad, ¿qué mensaje creéis que están mandándole el club a los jugadores que tienen que renovar? Que tenéis que apretar los tres cinturones y os tenéis que hacer como el Cholo. Si lo hace él, que es el primero, los tenéis que hacer todos. Como Coque, por ejemplo, que es lo que está pasando. Pues ya vamos rozando la punta del iceberg. Ahora ya hay que atreverse y ser periodista a meterse en las profundidades. Ojo, ¿eh? Hay que aprender a ser periodista y meterse en las profundidades. Tremendo.